Un paciente de 90 años con enfermedad cerebrovascular necesita desde hace varios meses insumos por parte de la EPSM-DiMás, pues no puede valerse por sí mismo. Su pariente pide solución a esta difícil situación. Ella es Liliana Ángel, quien sufre por el abandono en que la EPSM-DiMás tiene a su tío de 90 años, Gabriel Emilio Ordóñez Holguín, quien requiere de manera urgente insumos para garantizar su calidad de vida. Es un abuelito de 90 años, el cual tiene un diagnóstico de trombosis. Hace más o menos dos años fue diagnosticado porque le dio una parálisis de la entidad de MediMás y recurrí a una acción de tutela, pues porque somos descarzos recursos para poder asumir los gastos de pañales, pañetos húmedos, parte de alimentación de él. La acción de tutela fue fallada a mi favor, pero esta es la hora que la entidad de MediMás no me hace entrega de los insumos para él. He estado en juzgados, tengo sanciones, tengo desacatos, tengo acción de arresto de 30 días para esa entidad y esta es la hora que MediMás ha pasado por encima de todos esos desacatos. Entonces me vi en la tarea de moverme, como dice el cuento, porque somos de escasos recursos, semanalmente son 60 mil pesos en pañales y en realidad a veces no los hay, porque él es un abuelito que no tuvo esposa, no tuvo hijos, está a cargo de mi mamá y pues yo trabajo a medias para poderlo lidiar a él, ya que mi mamá también es una paciente con un diagnóstico cervical en su columna. Ni las tutelas, ni desacatos, ni fallos a favor han logrado que su tío reciba los pañales que necesita. Hace dos meses, lo único que MediMás me ha entregado son tres paquetes de pañitos húmedos. Dios bendiga los tres paquetes de pañitos húmedos, pero la realidad lo que yo necesito son los pañales. Porque es que semanalmente son 60 mil pesos. Y cada vez que voy a MediMás, MediMás me hace entrega así de las órdenes. Voy a la farmacia que queda al piecito de ellos y la farmacia me dice que hay que esperar. Ya llevo dos meses en espera. A la situación económica de la sobrina del paciente se suma la condición de salud que requiere atención especial. Él tiene días buenos, días regulares y días críticos. Hay días que me toca salir con él para la clínica, hay días que lo puedo manejar en la casa, pero pues como Dios le tenga él el día, como dice el cuento. Lo que yo solicito es que MediMás haga efectivo por favor la entrega. La mujer hace un angustioso llamado para que MediMás resuelva la entrega de insumos a este adulto mayor que no puede valerse por sí mismo. MediMás. 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 ¡Gracias!